ok vamos a ver el unboxing de este micro submarino veanlo bien el U16 Pigboat U16 vamos a abrirlo ah mira si viene el repuesto ok control refacciones cargador un poco dañado muy dañado y lo que es el submarino y lo que es el submarino si no 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 aplicamos y se los mostramos y aquí está el submarino no sé si hay que quitarle esto yo creo que sí ¿no? esta es la base si hay que quitarle esto está padrísimo, véanlo véanlo bien y vamos a quitarle una buena vez los tornillos y vamos a quitarle y vamos a quitarle vamos a ver si trae carga aquí está, no le veo la función no entiendo muy bien pero bueno vamos a ver el instructivo aquí se conecta para cargarse con las baterías y a jugarse bueno no me despido nos vemos ahorita que lo cargue y que lo probemos ok hasta pronto ok viene cargado el el submarino entonces vamos a prenderlo y vamos a probarlo ahorita lo probamos en el agua bastante potente adelante atrás y vamos a ver a un lado al otro bueno entonces vamos a la prueba vamos a la cubeta de pruebas extremas para probarlo vamos a ver